Venga Pies con pies En el centro, coca La línea Eh, vosotros los de allí ¿Me oís? Pues con los pies en el centro En la línea central Vale, bien Se os ve muy bien El juego para impar El juego que se lleva jugando miles de años Al principio se jugaba Tirando la vértebra de un cordero Para arriba y el cumpiote como caía Le tocaba a uno y otro No le vamos a quitar la vértebra a nadie Hoy vamos directamente a decir Vosotros pares Y de color rojo, miradlo ahí Y vosotros Son impares o de color negro ¿Vale? Al final rojo ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste? Si yo digo rojo Si yo digo rojo Los rojos van a pillar a los negros Si yo digo impar Los impares pillan a los pares Si yo digo par Los pares pillan a los impares Con par Da igual que es impar Que un número par Y con impar Da igual que es impar Que un número impar ¿Vale? ¿Vale? Luego iremos poniendo más palabras Paliando ¿De acuerdo? Para crear ahí En la soma de decisiones Que haya una ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la línea de fondo De la mitad de baloncesto Que está señalada Que está marcada Con un cono y una pica Otra cosa No se puede pillar al contrario No se puede pillar Al compañero que tenía en frente Hasta que O sea Cuando uno se ha levantado Es cuando lo puede pillar Si desde el suelo No lo puede pillar Lo digo porque después Estaréis Estaréis Dada vuelta Y lo primero que hacen Es cogerlo Del pantalón Del pelo No vale eso Hasta que no está levantado ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Bien Pares Este pare Este impare Y también rojo ¿Vale? ¿Vale? El cero luego lo dirámos El cero luego lo dirámos El cero en el dispar Y luego ya dirámos Qué ha sido más cosa ¿Vale? ¡Rojo! Los que yo digo Son los que pillan Si digo rojo Pillan rojo Si digo ¿Vale? Por ahora nada Ya te diré Cuando tienes Sentaros Pero Sentaros tranquilamente Que ya diré Cuanto va el marcador Sí O sea Lo que yo diga Claudia Lo que yo diga Es los que salen a mirar Tres No está No está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. función de eso le vamos dando ventaja al que va a ganar. ¿Lo entendéis? Cuando estemos, cuando una de las parejas haya llegado al final le damos 5 puntos y lo apuntamos en el marcador. ¿De acuerdo? Mientras tanto nos vamos apuntando. Y he visto que con las matemáticas soy regular. También vamos a meter otras cosas que es sencillo. Palmada, pares. Silvido, silvido y pares. Sí, sí, vamos. Son muchas más. Sí, son muchas más. Silencio, silencio. Y también vamos a poner una cosa de diferencia. ¿Quién es de letras? ¿Soy de letras todos? Bueno, lo que sean de letras, diferencia para los de letras. Vamos a poner una cosa sencilla que es contar sílabas. Entonces, si las sílabas de una palabra son pares, serán pares. Y si las sílabas son impares, ponemos igual. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir... Adiós. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero eso es... son sin bato! ...¿que dice un sábado? ¡Dicho sin bato! ¡Dicho sin bato! ¿Con qué? Sin bato. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Pariamos o esta? Sí, 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 sí. También he dicho lo de contar la sílaba, ¿no? He dicho lo de contar la sílaba. ¡Pabellón! ¡Venga, al suelo todo! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Al suelo! ¡Muchos clavos! ¡Muchos clavos! ¡Todo equivocado! ¡Es para el otro lado! ¡Muchos clavos! 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 ¡Eh, eh, eh! Alberto, es distongo. ¿Puedo probar la bachillerat? No, primaria. ¿Puedo probar primaria? Me había mucho enchufe... ¡Eh! Vemos que aquí hay mucha gente que tuvo un enchufe grande en primaria. Bien. Ahora poneros espalda con espalda. Raíz cuadrada de dieciséis. ¡Hasta que no! ¡Hasta que no! Se levanta, el que pilla, el otro se puede quedar. El que pilla, se levanta, el que pilla, se puede quedar. ¡No, no! Claudia, luego ve el paso. ¡No, no, no! ¿Por qué no me ha levantado? No, no, que tú has ganado. No, si has hecho la misma de la de dieciséis, es cual. Por eso yo pilla y una he pillado. Ah, vale, entonces, pero si tú... Ah, sí, sí. Vale, vale, ya está. Llévalo. Perdón. ¡Avá. ¡agh,кахada! ¡A Hey! ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Has llegado a cinco. Una máquina. Vuelve al centro, cinco puntos. Ahí está, muy bien Andrea. ¿Y ya suele... ¿Cómo es tu nombre? No, no, al centro, al centro. Ánimo, eh. Ánimo, ánimo. Ahora... ¿Qué pasa? Ángel, ánimo. Ángel, ánimo. Chistió. Ángel, ánimo. donde estáis pero no os sentéis. Bien, ahí donde estáis mirándome a mí, mirando aquí, mirando aquí. ¿Qué es lo que hacíais el otro día esto de los saltitos? ¿Cómo le hacer? Sí, flexiona el suelo y saltáis arriba. Venga, empezar con el burpee. Ya diré yo lo que... Venga, venga, ahí, dale caña, venga, vamos. Ahí, a ponerse en forma, venga, vamos, que os pesan las ideas. Venga, vamos, ese salto arriba y la palmada. Salto arriba y palmada, venga, vamos. Venga, salto arriba y palmada. ¡Eh, vamos! ¡No! Salto arriba y palmada, venga. Biomecánica. ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! 5, 5, pio, pio. No, no, es que eso no es. Hay bícton, hay bícton, mam. Si la tilde está en la A Debe haber B No B o 1 Había 5 Ahora Jumping Venga Jumping Venga vamos Jumping Oye sale fatal ahí al primer plato Jumping es malo Raíz cuadrada de 4 ¡Eh! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Están bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿El RTP o algo? ¿El boca a boca? El bar, el bar Vale venga nos sentamos, nos sentamos 11 ¿Cómo nos sentamos? 11 Eh... ¡Esta! 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 Ahora vamos a meter más palabras Vamos a meter más palabras Vamos a meter las palabras Antes me habían dicho cero Pues vamos a meter cero. Cero significa que lo que tenemos que hacer es, desde donde estamos, volver al punto cero, que es el centro de la pista, lo digo porque hay unos que están en el otro lado, y desde el centro salimos corriendo a la vez, los dos de la pareja, tocamos la línea de fondo del balucesto y volvemos. Es para dar una oportunidad a los que lo tienen creado. Tocamos la línea de la pared. No, no, la línea de separáis, porque hay la línea de abajo y dentro, que es la pared está más grande. Fondo de balucesto. Pero la veo, no la veo. Cada uno a su lado y el que llegue antes gana. Pero ustedes los dos de la pareja, no nos queden. Lo que tenéis que hacer es salir los dos puntos del centro. ¿De acuerdo? Sí, los dos pares y salen juntos. Los dos salen juntos del centro, ¿de acuerdo? Eso es cuando diga cero, oí, voy a meter más palabras, cero, equilibrio, empate. ¿Vale? Cero, equilibrio, empate significa que tenéis que venir al centro y hacer eso, ¿de acuerdo? ir a la pierna, ir a cada lado y volver. Es lo mismo que cero. Cero, equilibrio, empate. ¡Empate! Gana, gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. Gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. Gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. Gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. Gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. Gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. Gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. Gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. Gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. Gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. Gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. Gana el que de la pareja haya llegado hacia el centro. y los impares que vayan pendiendo o sea, los impares que vayan pendiendo 5 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 Venga, marcador, poneros cada uno en su sitio, venga. Venga, al suelo, cada uno en su sitio, venga. Contabilizar marcador con vuestro compañero. ¿Habéis llegado aquí, allá? ¿O qué va uno? Claudia, ánimo. ¡Vamos! Que no te da la cabeza. Yo te entiendo, Claudia. Que no te da la cabeza. Sentaros. Bien, ya estamos haciendo cosas de grupo. Ahora vamos a hacer otras grupales también, que se llaman... Una es aro y otra tren. Y es muy sencilla. Aro, os vais a poner así. Lo impares todos juntos aquí. Y lo impares todos juntos aquí. Y aquellos 6 aros que hay aquí, los trasladáis desde aquella pica a este punto. Como hicimos el primer día, sin soltarse, sin que vayan dos aros juntos. ¿Lo entendéis? Bien, gana el equipo que pasa todos los aros sin soltarse y sin soltarse y sin que estén los aros juntos. Y luego la otra palabra es tren. ¿Y tren qué tenemos que hacer? Pues en el tren lo único que tenemos que hacer es... Todos juntos, los del lado pares y los del lado impares, se cogen de la cintura y salen todos juntos por aquí. Dan la vuelta alrededor de los conos, detrás de las picas y entran por la puerta esa que hay entre el cono donde están los aros y el otro cono. Entre la pica de los aros y el otro pico. Y la otra pica de los aros. Cuando se suelta, automáticamente pierde ese equipo. ¿Ves? El trencito se pone todo en el centro. Salen desde aquí y el par va por un lado, el par va por otro y entran por allí a ver quién de los dos entra. ¿Proponiendo? Lo que te dé para que el colegio os haga la posibilidad. Lo fundamental es que no os sostenéis. Lo fundamental es no soltarse. ¿Lo entendéis? ¿Lo habéis entendido? Yo. ¿Sí? La palabra. Aro. Y la otra, tren. Es para que sea difícil. ¿De acuerdo? ¡Cuatro! ¿Se ha cogido antes? 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 ¡Venga, al suelo rápido! ¡Al suelo rápido! ¡Rápido! Claudia, ¿ha perdido? ¡Has perdido! ¡Eh! ¡Cinco puntos para los impares! ¿No has sumado a cinco puntos? Vale. ¡Venga, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! Vale, Aro. Aro, 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 aro. Aro, 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 aro. Aro, 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 aro. Aro, aro, aro.